Hola, bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren bien. El día de hoy estaremos aprendiendo cómo descargar nuestras fuentes favoritas al celular y también aprenderemos cómo añadir más tipografías a la aplicación de Pixelac y de esta manera poder crear textos personalizados y diferentes para nuestras publicaciones. Sin más que decir, comencemos. El primer paso a realizar es dirigirnos al navegador de nuestro teléfono, hago un clic, voy a escribir fuentes Daphon, ya la tengo por defecto porque la buscaba anteriormente y hago clic en Daphon. Tú puedes seleccionar la página de descarga de fuentes de tu preferencia, yo selecciono Daphon porque es sumamente sencilla de utilizar y ya en la página estas son las fuentes que puedes utilizar y también las puedes buscar por categorías. Voy a seleccionar esta que se encuentra aquí y marcar el botón de descarga. Inicia el proceso de descarga, es un proceso sumamente rápido dependiendo de la velocidad de tu internet. Voy a cerrar la ventana y me voy a dirigir al administrador de archivos de mi teléfono. Selecciono la carpeta y luego voy a marcar en descargas. Allí voy a poder ver el archivo que acabo de descargar. Voy a seleccionarlo, es este que se encuentra acá y me sale este mensaje extraer en. Tú puedes crear una carpeta de fuentes donde puedas agregar todas las fuentes que vas a descargar. En este caso yo no lo hice, simplemente la voy a extraer el almacenamiento interno de mi equipo que es donde se encuentra la aplicación a la que se la voy a agregar. Así que hago un clic y allí voy a hacer un clic en extraer. Ya aquí se extrajo el archivo, así que lo que voy a hacer es cerrar esta carpeta y me voy a dirigir a buscar la aplicación en la cual voy a agregar la fuente que acabo de extraer. Así que selecciono pixelar. Una vez que en la aplicación en su panel voy a seleccionar esta A y se me va a desplegar un menú de opciones que voy a deslizar hacia la izquierda para seleccionar la opción FOM. Y me va a aparecer este menú con las diferentes fuentes que se encuentran disponibles en esta aplicación. Voy a seleccionar la segunda opción, MY PHONE y como pueden observar aquí no se encuentra ninguna fuente agregada. Vamos a proceder a agregarla haciendo un clic en el icono de la carpeta que se encuentra del lado derecho. Hago un clic, se abre el explorador y voy a seleccionar la carpeta de la fuente que acabo de descargar. Selecciono la carpeta y voy a encontrar dos archivos. Los archivos de tipografía son generalmente .ttf o .otf Puedes seleccionar cualquiera de los dos, generalmente tienen una pequeña variante. Yo voy a seleccionar uno, así que voy a seleccionar el último y marco adicionar. Aquí como pueden observar ya la fuente se encuentra agregada. Vamos a marcar OK y podemos observar que el texto ha cambiado. Vamos a probarla agregando un texto. Voy a escribir la palabra SUSCRÍBETE Si te está gustando este vídeo, SUSCRÍBETE y de esta manera queda. Si lo deseo, puedo agregar más fuentes nuevamente dirigiéndome a MyPhone puedo agregar otras fuentes o simplemente si no voy a utilizar más esta fuente hago clic en el botecito para eliminarlo. Hasta acá el tutorial del día de hoy, espero que te sea útil. Si ha sido así, no olvides dejarnos tu like, suscribirte al canal si no lo has hecho, compartir este vídeo para que podamos llegar a muchas más personas y dejarnos algún comentario. Nos vemos en una próxima oportunidad.